Descalibre mi camino, si tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu admisión es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte, con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo ¿Quieres a que te perdone? ¿Quieres con tu imprudencia? No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza Para que te pones triste, es inútil que me llores Porque desde que te fuiste, me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito, que me fuma mis amores Cuando yo supe quererte, te abrazabas en el puente Ya nos quisimos de un calor Y en las tardes de antenas, en las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe dónde andabas Toditito se acabó Para colmo de mi suerte, fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón He hecho pedazos He hecho pedazos por tu traición ¡Ay! 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 ¡Ay!